Hay una forma de comprobar que eres la amante de Alejandro. ¿Cuándo quieres que Monserrat me encuentre en la cama con él? Los amigos no hacen lo que tú hiciste. Eres libre, puedes hacer lo que quieras. Vete con Alejandro. Usted recupera su apellido y todos sus bienes, como el señor Almonte Domínguez. Este lunes.